Vivo de una ilusión que jamás será verdad Si llego a tu estación, yo vuelo a otra realidad Oh, Valeria Oh, Valeria Si te miro, siempre olvido cómo caminar, cómo respirar Te das un suspiro, te imagino cómo besarás, Valeria No queda en la ciudad, ni en la calle que no pienso en ti Queriendo te besar, ¿qué hago caminando por Madrid? Hoy tú no me indica que si me arme de valor Como niño en una feria Por esto hay que me traje en el corazón Por tu amor, Valeria Si te miro, siempre olvido cómo caminar, cómo respirar En suspiros te imagino cómo besarás, oh Valeria Oh, Valeria Si te miro, siempre olvido cómo caminar, cómo respirar En suspiros te imagino cómo besarás, oh Valeria No Valeria No Valeria Gracias